Pensaste, reíste, fingiendo normal Naciste, llorando, temiendo llorar Jugaste, reíste, con tanto dolor Llegaste, tú fuiste, todo eso en soledad Te usan, te mienten, te mienten, te usan Tú usas y mientes, mientes, mientes Pensaste, creíste, agrura mental Creciste, dudando, temiendo dudar Jugaste, reíste, traicionas total Ganaste, ganaste, perdiste, y todo eso en soledad Te usan, te mienten, te mienten, te usan Tú usas y mientes, mientes, mientes Te usan, te mienten, te usan Te usan, te mienten, te usan Te usan, te mienten, te mienten, te mienten, inconsciente Te usan, te usan, te usan Te usan, te mienten, te mienten, te mienten Te usan, te mienten, te mienten Te usan, te mienten, te mienten, te mienten Te usan, te mienten, te mienten Gracias.